Bien, pues en este tutorial van a aprender ustedes a realizar una infografía. Y primero que nada, quisiera analizar un poquito cómo es que se debe de realizar una infografía, o sea, los primeros pasos para poder realizar una infografía. Miren, el primer paso es identificar perfectamente el tema principal del cual ustedes quieren hablar. ¿No? Una vez que ya identifiqué el tema principal, necesitan realizar una investigación, pues ya un poquito a fondo sobre dicho tema, ¿no? Aquí, pues, definitivamente, pues el internet se vuelve una herramienta básica para poder, para que ustedes puedan realizar esta investigación. Y por otro lado, pues bueno, una vez que ya hayas realizado esa investigación, tienes que organizar y estructurar todos los contenidos de tu infografía para que después pases a la parte gráfica, ¿no? Que se vuelve la parte más importante. Bien, una vez que ya tienes realizados estos tres pasos, necesitas identificar los elementos con los que vas a trabajar, ¿no? Primero que nada, el elemento principal definitivamente es el título, ¿no? El título tiene que ser breve, tiene que ser un título conciso, ¿no? El cual te deje bien, bien, bien claro de qué se trata el tema principal que vas a abordar, para que a través de este título invites a la gente a que se involucre en tu infografía. Bien, segundo, texto. El texto debe ser claro, aquí me faltó agregarle que tampoco debe haber demasiado texto en una infografía, puesto que la parte gráfica se vuelve un elemento, digamos, la parte gráfica se vuelve un elemento principal, ¿no? Más que el texto. Sin embargo, el texto nos va a ayudar a comunicar lo que las imágenes no pueden comunicar, ¿sale? En este caso, por ejemplo, se parece un poquito a lo que sucede con una presentación, ¿no? Si tú una presentación en PowerPoint la llenas de información, ya no se vuelve algo tan llamativo. Entonces, en este caso va a suceder lo mismo. Tu infografía tiene que dominar la parte gráfica, ¿ok? Bien, el cuerpo. El cuerpo de toda tu infografía ya es la que se va a basar en cuanto a los gráficos, a las imágenes, a los cuadros, a los diagramas, a las encuestas, etcétera, de todo lo que vas a realizar. Entonces, esta parte del cuerpo es la que más tiene que llamar la atención. Y por última, y es la más importante de todas, es toda la investigación que realices para tu infografía tiene que estar basada en una fuente de información. No puedes realizar una infografía y hablar de lo que tú piensas y de lo que tú crees. No. Tienes que tener necesariamente fuentes de información de dónde sacaste todos los datos para que entonces tenga... sea confiable, ¿no? Sea confiable tu infografía. Bien. Entonces, bueno, en este caso hay una página de internet que seguramente ya varios de ustedes conocen, que es Canvas. ¿No? Yo creo que en esta página se puede resolver perfectamente bien la infografía. Por supuesto, hay programas de dibujo vectorial como CorelDRAW o como Illustrator que también pueden ayudarles a hacer una infografía mucho más profesional. Sin embargo, no... Quizá algunos de ustedes desconocen cómo utilizar este software. Bien. En este caso vamos a utilizar Canva, que es una página muy... ¿Cómo llamarle? Muy... Muy práctica. Este... Bien. Entonces, pues iniciamos dándole clic a Canva.com. Lo que vas a hacer es... Bueno, te tienes que dar de alta. En algún momento te pide que te des de alta ya sea con... En tu cuenta de Facebook o con tu cuenta de... De este... De Gmail. Lo haces. Y una vez que ya estés dentro, vas a darle clic aquí en donde dice Crea un diseño. ¿Sale? Y aquí vamos a buscar una infografía. ¿Sale? En el caso de que te estén pidiendo este... Una... Un tamaño personalizado. Aquí abajo, en esta parte de aquí, ya puedes tú agregar el tamaño personalizado. Me parece que para el trabajo que tienen que entregar ustedes de... Ni tan fit, ni tan fat. Me parece que la infografía tiene que ir en un tamaño tabloide. ¿Sale? Pero bueno, en este caso, este... Me voy a ir directamente aquí sobre... Las infografías... Este... Que... Que trabaja la... La página de Canva. Y bien, pues aquí podemos encontrar una infinidad de plantillas. ¿No? Que ya vienen predeterminadas para que puedas realizar tu infografía. Sin embargo, aquí en este apartado que dice Busca plantillas, vamos a buscar, por ejemplo, infografías de... De diseño, ¿no? Vamos a hacer una infografía de cómo hacer una infografía. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que... Nos guste... Infografía... Diseño. Por ejemplo... Digo, hay muchas, ¿no? Pero podemos escoger en este caso... Vamos a suponer que sea esta de aquí. ¿Sale? Entonces, ¿cómo podríamos trabajar con esta base? Con esta infografía... Déjenme ver si encuentro... Ay, es que... Bueno, podemos trabajar con cualquiera, ¿no? El chiste es transformar... Transformar esta plantilla a lo que tú quieres comunicar, ¿no? Que en este caso es cómo hacer una infografía, ¿vale? Entonces, aquí lo que puedo hacer es, por ejemplo, aquí... Podemos agregar el cómo hacer una... Y puedo utilizar este texto... ¿No? Para que entonces... Fíjate cómo el título está tomando un porcentaje importante, ¿no? De la infografía. Entonces, ¿cómo hacer una infografía? En este caso tengo aquí algunos elementos gráficos, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver con una infografía. Entonces, en este caso yo les recomendaría que estos elementos los podamos borrar, ¿no? Y podamos aquí, en donde dice elementos, podamos buscar algún elemento que nos... Que nos ayude a hacer un poquito más llamativa nuestra infografía. En este caso, por ejemplo, puedo escribir simplemente la palabra diseño. Y mira cómo aquí puedo encontrar este tipo de elementos. Nada más que aquí le tengo que cambiar... Perdón. Sí, aquí en este caso tendríamos que cambiarle el color. Exactamente, la tenemos que comprar a un color claro, ¿no? Entonces, en este caso... Ok. Ay, perdón, perdón. Ya, listo, listo. Entonces, aquí lo ponemos en color blanco. Y fíjate cómo aquí puedo empezar a hacer algunos elementos llamativos para nuestra infografía. No, puede ser algo así, ¿no? Tal vez no tan por ahí. O un poquito más pequeñito. ¿No? ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que las infografías tienen que ver con diseño y con ideas. Entonces, creo que estos elementos nos pueden ayudar. Quizá, por ejemplo, Por ejemplo, si yo coloco un color un poquito más, no tan blanco, puede ser, por ejemplo, un gris oscuro. Fíjate cómo entonces ya se empieza como a hacer, a resaltar un poquito el título y no los... Y en este caso no el gráfico, ¿vale? Entonces, vamos a cambiarlo otra vez de color un poquito más, un gris más clarito, por ejemplo. Ahí, supongamos. ¿Vale? Este, bien. ¿Cómo hacer una infografía? Vamos a poner otro elemento del lado derecho. O de plano podemos poner infografía. Mira, por ejemplo, algún gráfico. No, yo creo que con este nada más. Este, digo, por supuesto, ustedes pueden agregar todos los que ustedes quieran. También se ve muy interesante que las imágenes se salgan del papel. Si yo esta imagen la coloco acá, ¿no? Y la pongo tal cual me aparece, pues se vuelve algo un poquito más monótono. Entonces, quizá dándole giros y sacando la imagen del, ¿cómo se llama? Del papel. Entonces, se vuelve algo más llamativo. Bien. ¿Cómo hacer una infografía? Entonces, fíjate cómo aquí, lo que podríamos hacer sería colocar estos tres pasos, que son identifica el tema principal. ¿No? Aquí podemos colocar esos tres pasos. Esto vamos a borrarlo. Vamos a crecerlo un poquito más. Este elemento vamos a eliminarlo. Y fíjate cómo puedes trabajar con tus cajas de texto de una manera muy rápida. Puedes hacer que tu caja de texto sea más chica, sea más grande. En este caso, como este texto es bien importante y son tres puntos importantes de identifica el tema principal, realiza una investigación sobre el dicho tema, organiza y estructura el contenido, pues lo voy a colocar en un tamaño de texto, este, un poquito grande, ¿no? Para, para que se entienda que es como el, como la parte secundaria, ¿no? Del título. Entonces, bien. ¿Cómo hacer una infografía? Identifica el tema principal, realiza una investigación sobre dicho tema, organiza y estructura el contenido. Bien. Nos vamos a pasar, aquí tenemos como espacio para poder colocar lo que viene, por ejemplo, en este caso, los elementos. Entonces, podemos copiar este título, ¿no? Le di, bueno, en este caso, control C y control V, o también le pueden dar clic derecho y ahí le dan copiar. Y en este caso le podemos colocar aquí la palabra elementos. No puede ir al mismo tamaño del título, imposible, no le puede ganar. Tiene que ser un tamaño de letra más pequeño que el del título. Y quizás, si la palabra infografía está en amarillo, quizás la puedo cambiar a color blanco, para que entonces no compita con mi título, ¿sale? Ahora bien, aquí podemos colocar cada uno de los elementos. Por ejemplo, en este caso, el título, ¿no? Vamos a colocar la palabra título. Y podemos agregar toda la información que yo ya aquí investigué sobre mi tema, ¿no? ¿Cómo debe de ser el título? Debe de ser breve y conciso. Debe dejar claro cuál es el tema que se aborda, ¿bien? Entonces, en este caso, aquí me convendría colocar alguna imagen que tenga que ver con el título. Por ejemplo, vamos a buscar un libro. Y aquí, con este libro, no sé, por ejemplo... Bueno, si lo quiero hacer así como muy gráfico, puede ser este de aquí. Y puedo empezar a jugar con los colores. Por ejemplo, lo puedo colocar del mismo color amarillito que tiene la infografía, pero no se va a distinguir, ¿verdad? La única forma es que este circulito lo cambie de color. Tendría que ponerlo en un gris oscuro, por ejemplo, ¿mira? Y entonces, aquí el librito empieza a destacar. Entonces, estoy transformando totalmente lo que yo ya tenía, ¿no? El... el... la... la... la plantilla original, la estoy transformando totalmente para poder realizar mi infografía. Aquí, por ejemplo, esto lo voy a... Ay, perdón. Lo voy a dejar en tres líneas. Se aborda aquí con el punto. Bien. Título. Siguiente. Texto. Que sea claro. Ay, Dios. ¿Qué pasó aquí? Texto. Ahí está. ¿Qué me dice? Que sea claro que comunique lo que las imágenes no pueden comunicar. Pego ese... Bien. Aquí tendría que colocar una imagen que tenga que ver con... Con el texto. Por ejemplo, este círculo lo voy a volver a dejar otra vez en gris. En un gris más oscuro, por ejemplo. Y entonces puedo agregar algo que tenga que ver con texto. En este caso, se me ocurre que pueda ser una letra en grandote, ¿no? La letra A. A ver si de casualidad. O si no... A ver, ¿cuál les gusta? ¿Esta? ¿Esta de aquí? La puedo poner en amarillo, en el mismo amarillito este del original. Y no, no, vaya. Fíjate cómo no se ve tan... No se ve mal. La puedo girar para darle incluso un poquito como de diversión al asunto. Y entonces, mira. Cómo empiezas a... Como a darle un poquito de dinamismo a la infografía. Bien. El título, texto. Debe ser claro. Comunica lo que las imágenes no pueden comunicar. Bien. Siguiente. Cuerpo. Esto ya tiene que ver con... Lo que estoy realizando ahorita precisamente. Que son la colocación de gráficos, imágenes, cuadros, etc. Para poder hacer mucho más llamativa tu infografía. Ah, pues mira. Podemos dejar esa. ¿No? Gráficos, imágenes. Aquí sí me conviene dejar esta. O sea, ahí quedó. Creo que... ¿Vale? Y en este caso, el último paso que me falta es... Las fuentes de información. Fuentes de información. Bueno, aquí habría que buscar un texto para las fuentes de información. Y colocar aquí una imagen que tenga que ver con alguna fuente de información. ¿Correcto? Entonces, chavos, bueno, pues con este videotutorial pequeñito, creo que les puedo...